¿Cuándo? Ojalá que pronto lleven a Aventurera allá Y si no va a Aventurera, me voy contigo Siempre me llevas tú, es la que me llevas Así es A descansar Y ella es la que me obliga a irme allá a su casa Y me voy, ay no saben qué rico me la paso ahí con ella Cuatro, cinco días o tres Con dos días que me la pasé ahí Vivo tan a gusto, tan rico, no saben Las hijas me tratan como la tía Carmelita Y este Saúl Y los niños no saben qué cariñosos son conmigo Y me hacen olvidarme un poquito de esa tristeza que llevo a cuestas Por la pérdida de mi hijo, la pérdida de mi chato adorado Hace cuatro años, sí, ya se me murió el chato Cuando eso sucedió, volvimos a pasar aquí el programa, ¿te acuerdas? Sí, cómo no Los dos programas en donde estaba el chato Pero bueno, Carmen Tendremos que seguir trabajando Ay, es que de veras hay programas en los que quiero no estar Este es uno de los programas en los que quiero estar siempre Porque, ¿saben por qué? Porque lo conduce mi hermana A quien admiro Como no tiene idea Es como, es mi ayo mentor Tengo una duda y le hablo Oye, oye, güey, dime qué es esto Dime qué es esto y esto Le pregunto a ella por qué Porque ella y el chato eran quienes me orientaban Me decían, esto quiere decir esto Oye, Robespierre, ¿qué onda? Porque el chato decía Ay, este reportero, ¿cómo trata a la gente de la política? Aparece Robespierre Aquel que, si no pensabas como él, te cortaba la cabeza Claro Y el término igual Que le cortan la cabeza Porque estaba entre los franceses Y todo eso Y era una gente tremenda Si no pensabas como él Cuidado Entonces, este Yo le preguntaba a Lilia y al chato Díganme de Robespierre cosas Díganme esto Y ya me orientaban Ellos hizo esto y esto y esto y esto Y ya me daban muchos tips Y cuando voy a escribir algún sketch político Aquí Ella es la que me ayuda también a hacerlo No sabe Para que lo vean en la aventurera No, no, bueno Hacemos como no tiene idea Y Susana González está preciosa Sí, ya